Jessica, quiero contarle a usted y a todos en la cruz que sigue el carnaval, le cuento. Continúa, no. Claro que sí, porque él pone cara de no le gusta. ¿Cómo que va a continuar? Continúa, le cuento, pero no aquí. En Estados Unidos, el carnaval de Las Vegas y ni sabe quién es la reina. Dígame. Dígame usted. Claro que se los voy a contar, señores, porque Jennifer García, la boxeadora... Salina, Jennifer Salina. Jennifer Salina, la boxeadora boliviana ha sido elegida como la reina del carnaval de Las Vegas. Nos ha sorprendido, no solamente a los bolivianos, sino a todo el mundo que está, obviamente, haciendo noticias por cada paso que ella da. Así es, veamos entonces cómo fue nombrada Jennifer Salinas reina del carnaval de Las Vegas. La boxeadora boliviana Jennifer Salinas fue elegida como la reina del carnaval de Las Vegas. Ella lucirá un traje diseñado por las hermanas Fiorilos. Ella es la reina del carnaval de Las Vegas. Ella representa a Bolivia. Y, pues, para nosotros es un honor, un orgullo poder estar a cargo de su traje de ella. Están en el nivel del carnaval de Brasil. Tengo entendido que son diferentes países que van a estar. Estamos en tratativas con la gente que son de allá, de Estados Unidos, para que decidan cuál es el diseño que ellos quieren y empezar desde el lunes. Carnaval es carnaval. Tiene que ser completamente con brillos y plumas. Ahí está, ¿no? Entonces, Jennifer Salinas. Qué buena, qué buena noticia. Que después de obtener el campeonato mundial de boxeo, ya se ha transformado en toda una celebridad. Exactamente. Y como la celebridad siempre también protagonista en portadas de diario, ahí estamos viendo uno. Ella estuvo protagonizando el diario El Nuevo Herald, que precisamente estamos viendo en este momento. Uno de los diarios más reconocidos en Miami, en Estados Unidos, Marco. Y fue la portada de este diario. Y el título dice, mire, el boxeo me salvo. Sí, le cuento que en este reportaje, Jessica, ella hace un pequeño relato de toda su dura experiencia de vida que, bueno, le tocó afrontar y cómo esta experiencia fue como el combustible que la llevó a obtener el título mundial del boxeo. Jennifer Salinas en uno de los diarios más populares de Miami, El Nuevo Herald. Bueno, pero no termina ahí la noticia de Jennifer Salinas. Sí, eso no es todo, Marco, porque tuvo un fin de semana bastante ajetrado, al parecer, Jennifer. Ella estuvo también en el programa más popular, también que se ve en todo el mundo, en Sábado Gigante. Estuvo con don Francisco Jennifer Salinas, charlando con él, ¿no? Muy ameno. Entonces, compartimos con ustedes estas imágenes que nos lean directamente. Gracias a don Francisco. ¡Salinas! ¡Salinas! Un momento histórico, ya que fue el primer mundial que pude entregarle a Bolivia en cuanto a los deportes. Y mi oponente era de Colombia. Gracias. Colombiana, muy buena peleadora, con bastante experiencia. Pero gracias a Dios terminamos con la victoria. Te estás preparando para otra pelea en mayo, también en Bolivia, en un evento dedicado a las mujeres que se titula Nuestras Heroínas. Así es. Es un evento muy importante en homenaje y en memoria de las heroínas de la coronilla. Fuiste abusada desde los 5 hasta los 9 años. Así es. Y por temor nunca dijiste nada. Nunca dije nada. Guardé silencio. Ahora entiendo que el problema no lo tenía yo, pero realmente me sentía culpable, me sentía sucia. El abuso sexual es algo que te trauma y la verdad es que el boxeo me ayuda a encontrar sanación. Que fui rechazada en el primer gimnasio que había ido y aguanté una semana porque nadie me quería entrenar. Y me conoció Ernesto Alonso y desde la primera semana me dijo, tú puedes ser campeón, a decir, Ernesto Alonso, quiero que sepas que hace muchísimo tiempo que no hablamos, pero sé que estás al tanto del éxito que tengo en mi carrera. ¿Dónde estoy acá? Y bueno. Mira, después de 9 años, tu maestro Ernesto Alonso, esta es la buena noticia que te tenía.